Oh gloriosa sabana de torres Ay muere lenta me se muere un pie Habla de eso luego llegue y respiro el sentido de tu proceder Como que hace en cardenal porque caí en verano Humillada por la brisa se me empobada De igual manera he quedado yo Robando solo con mi carta De igual manera he quedado yo Robando solo con mi carta El rato de la montaña Solo hay silencio y el viento es fresco Y cuando hay viento de lluvia Las pobreza en la punta entero Sus rumores de melodía Todos se escuchan desde el román Infio como es la nevada Brillante como la luz del día Y así fue mi querente No le di qué valor Todavía no sabe comprender Ay no quema de un amor Viviré como el pájaro fiel Que se aleja buscar No jugarlo como el viento que pasa y se va Y no regresa jamás ¡Pumas! 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 ¡Pumas!